¡Suscríbete al canal! Ahora estamos en la ciudadela haciendo misiones secundarias antes de... Bueno, más que haciéndolas, consiguiendo misiones secundarias y haciendo alguna que otra, antes de ir a hablar con el Consejo. Vamos a convencer a Boris para que coopere. ¡Hola de nuevo! ¿Tienes suerte en encontrar a Shorban? He descubierto que has estado mentirando a mí, Jaleed. ¿L mentirando? ¿Por qué me mentiría? ¿Por qué eres enana y guarda? Y por ello eres malo. Eres un mero. Claro, tenías miedo de que te matara y por eso querías que lo matáramos a él. Sí. Oh, qué bonito. Y así lo puedo. Me aprecio la ayuda, comandante. Me mejor voy a tener ese dato analizado. Si en algún momento... Erupto... O me veis... Entonces estoy un poco... Un poco empachado. Me he tomado un cafelazo de estos cargadísimos y... No hay niñas vidas en la mesa y no hay regulaciones para entrar en el camino. Yo diría que eso sería un desesperado. Estoy preocupado que la destrucción eminente de toda nuestra vida orgánica ha aumentado una oportunidad. Y yo creo que todavía... Puto frío es horrible. Horrible, son el despertador y te tiras 10 minutos en la cama diciendo salgo, no salgo. Salgo, no salgo. Debatiéndote en si estarte todo el día metido en la cama. Algún día si me sobran apastadores Eso tiene que ser una gozada Estarte todo el puto día metido en la cama Uff, como se me está repitiendo el maldito café A ver Ahora podemos entregar a Emily Wong Los datos que pillamos de puño La palabra en la calle es que has estado ocupada Gracias, muchachos Estaba segura de que era un gran jugador y hay algo que ocurre aquí ¿Tienes algo en su oficio que me ayudara? Estas OSDs podrían tener la información que estás buscando ¿Tienes files de Fist? Esto podría ser aún más grande que esperaba Aquí, comandante, por tu problema Andame más Tengo que matar a la gente por estos discos Están más de lo que te ofrecen No te dije que te maté a Fist Pero, estás correcta Supongo que te pedí que te ayudarme Así que, aquí, debería ser más que adecuado Ahora, si me disculpas, debería ver lo que está en estos discos Y a cambiarte de bragas Y a cambiarte de bragas Estás cagado, fijo No te ves el día, saco Bueno, ya terminamos aquí otra misión Y ahora vamos adelante de Chora A Game Solo que ahora ya será modo bar normal No habrá 40 años esperando para matarnos Conrad Werner, que grande Es que es un grande ese tío O es que tengo ganas de jugar al dos Solo para hacer su misión Es que es tan enorme el Notash Y bien Me quedan algunos cuidadores Pero no recuerdo dónde están ¿Veis? Ahora esto es un bar normal corriente Este se supone que sea nuestro contacto Pero, como ya hemos hecho la misión Ya le pueden dar un poco por culo Tengo cosas que hacer ¿Qué quieres? Estoy aquí en el nombre de Sheiro ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Buenos días! He visto muchas cosas horribles en mis días Y bueno, la cuento ahora, no hay problema Un día jugando en el KidBot Se nos metió Un guiri en una party Y no hablaba ni nada El tío estaba ahí metido en la party Y tan feliz Y empezamos a decirle ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Y el tío le respondía Y se nos quedó el ¿Qué quieres? ¿Qué malote soy de esta partida? Mi culo corredoso ¿Qué? ¿Todo que yo quería era de retire y estar con ella? Bien, yo te agradezco lo que estás tratando de hacer Pero no se vayan de tu tiempo Nunca de que los enemigos vean tu amenaza ¿Sabes eso, General? ¿Enemes? Por supuesto. No, 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 no. No, 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 no. Ah, con el elcor, ya habíamos hablado, no hay problema. Es un diplomado del Corpo. Está en la embasía, comprando sobre Chaira. Bueno, aquí están los soldados, actuando como soldados. Gracias, comandante. Sabes, podrías hacer un buen general uno mismo. Es mejor que tú, seguro. Ah, no has subido nada de rebeldía. Waaat? Waaat? Bueno, ahora hablamos con la camarera. No nos va a decir nada. Hola, estaré contigo en un momento. Necesito hablar contigo sobre tu trabajo con CSEC. No sé de qué estás hablando. Ahora, si no te preocupes, tengo que volver a mis clientes. Esto no es el juego, Jenna. Estas personas son peligrosas. Un tío nos dirá, bueno, un turiano. Nos dirá, resúmate conmigo en este sitio. Necesito ir. No soy un estriper, no me pago de estar por aquí y de ser hermosa. Ella se pone una rosa. Se hace lo dura. Ahí está el tío, ahora como que se tropeza con nosotros. Ay. Eh? Jajaja... Se llama el burrachuzo. That was odd. What was he trying to tell us? I guess we'd better go find out. Bueno, no, eh. Je. Jajaja, si. A ver, ahora vamos a subir por el ascensor central, porque hay una misión de seguir una señal, y nos irá llevando hasta el nivel superior, y a algo bastante interesante. Y de paso arriba ya iremos pillando transmisiones, luego nos reuniremos con el tío este, que nos volverá a mandar aquí abajo, y me parece que eso es todo ya lo que hay que hacer en toda esta fase. O sea, ya iremos a nivel superior, ya a hablar con el consejo, y ya podemos salir de la ciudadela. Para empezar, cuando salgamos de la ciudadela, vamos a seguir haciendo secundarias, primero explorando planetas y todo eso. Joder, que rápida ha sido el Midi-Wong, joder. Si le he dado los datos hace cinco minutos. Estoy rodeado de engendros. Lo grande es que en el... a estos dos, en el dos te los puedes tirar a ambos. Pero así de simple. Bueno, pues creo que era por aquí lo de la señal. Creo que hay seis minutos. ¿Qué tal? Vale, le di a la señal y parece que se está ahí arriba. Bueno, aquí no es Sí, pues ya directo para arriba Ah, malditos ascensores Yo me acuerdo de una frase que se escuchaba mucho cuando salió este juego Los ascensores de Mass Effect mataron a mi padre y violaron a mi madre Eso es enorme Uy, se pegan a Chazas el uno al otro Yo estoy de lado Soy un rebelde Mira que culito tengo Culito, culito, culito Tal y las cosas como son para ser cuarianas Y seguramente se lo han visto viscosos debajo Bueno, no, porque como en el 2 te puedes liar con ella En el 3 seguro que tiene apariencia medio humana o algo así Buah, pero es segurísimo Pues eso, seguro que tiene apariencia medio humana Pero me molaría que fuera un bichardo ¿Qué has hecho Shepard? ¿Por qué te acostraste con ella? Me obligaron El anillo me obligó Un otro relé Quien sea que sea Hay algún lugar en el fusil Vale, está ahí al fondo Y grabad bien antes Porque es un momento Un poco jodido A ver Ya volvemos a grabar Ahora volvimos a grabar ¿Qué? ¿Puedo hablar? Sequencia de detonación inicializando Todas las organicas dentro de la radiación letal de blast Entonces te vamos a salir de las piernas Y vas a huir mientras nos quedamos quietos Si, te voy a matar Si intentes dejar la zona, la explosión destruirá todo dentro de varias docentes metros Espero que esa secuencia de desestrucción tiene un periodo de aceleración Puedes intentar desarmar el mecanismo de desestrucción antes de activar Te disfruté de derrotar antes de todos estemos destruidos A ver... Pim 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 As la sensación del coco Tan quiempa ennat Más vergüent explotar la madre que lo parió a Robotrin pues no me acordaba de que fuera así de en una secuencia de estas larguitas creía que era una de estas de tres tres partes el robot de este y que había que piratear cada una de ellas pues estaba nada de hacer babum babum ah, espera, aquí había una bueno, ahora voy no hay prisa ahí creo que había una mujer que te daba una misión se me ha pasado es una pirata que te dice estoy compinchada con dos tíos si te los cargas yo dejo de ser mala tiene toda la pinta de ser verdad mentira no, pero luego puedes decir que sea buena y me parece que en el futuro, en el 2 incluso lo es creo que te la encontrabas o también la puedes matar directamente no sé, ya veremos aquí que hacemos porque soy malote me cargo el mobiliario mira mira, lo i já saludo forzado humano esto realmente no es un buen momento sé con quien reveló tu secreto es un turino llamado Septimus Z Hot sé con que es Septimus y el no sabía de los sabros el único quemind Puede de los sabros lo que podía sabros tenía propaviones ¿Y por qué se le das tu garros? ¿Y cuál es el secreto de bicho este? Me encantan estos tíos, nooo... Se le asuda todo ¡Jegcio! Me gustaría veremos uno de estos en plan... ¡Cachondo! Erección máxima me gustan mucho tus pechos Si me excusas, siempre voy a lo mismo Concedido Eso era una cosa BUENA que hiciste, comandante Los que Nos Lavamos unos todos somos buenos 16 de experiencia, pero por favor 16 de experiencia, pero que puta mierda puta mierda ahora vamos a ir a la tienda de esa tabez ya que estoy voy a comprarle la licencia de ahí iremos a hablar con la Sari con el informador abajo hacer el trabajito que nos va a mandar y a lo largo en el consejo todo controlado y con suerte al final del vídeo o ya en el siguiente nos iremos de la ciudadela por ahora como odio la ciudadela nos pasaremos unos cuantos muchos vídeos explorando mundos secundarios haremos la primera misión principal y volveremos aquí pues no está será la siguiente misión nacional tiene que estar aquí esta es đã caer en teclas la Cerrage en teclas si no se van a nah aaa ahhh si noflas se van a caer en teclas se van a caer en teclas a caer en teclas si noflas la Teresa si noflas por favor esa nnam Me muestra tus itens. Oh, este es feliz de hacerlo. Oh, si. No te vas a desagradar. A ver, primero vamos a vender. No tengo nada para vender. Vale. Ni nada para comprar, que bien. Comandante, es bueno verte nuevamente. ¿Te preocupes ver algunos de sus itens fantásticos hoy? Me muestra tus itens. Oh, este es feliz de hacerlo, humano. No te vas a desagradar. ¿Tienes algo con Tig? Para hablar con Spitz. Qued Justine. Para hablar con la Versa. de aquellos que se echen nunca se va a ver nada. No es como The Witcher, por ejemplo. Comandante, recientemente recibí una noticia hermosa de Septimus. Gracias por hablar con conmigo. No puedo gastar gratitud. No sueño de dejarte ir sin pagas. No hago un hábito de gastos. Estos créditos cubrirán tus gastos. También tengo una otra cosa que te daré, si te interesa. ¿Qué ofrezco a mí? Ofrezco un regalo de palabras, una afirmación de quién eres y quién seré. Te veo. Tu uniforme se encaja como si estuvieras vestirla. Tú eres un soledad. Nunca me casaré. Nunca me casaré. Por iré solo. Pero te da fuerza. Nunca te escondes tu fuerza. Te sirve bien. Te terroriza a tus enemigos. Algunos intentan estar contra ti. Esto puede ser quien eres, pero no es quien serás. Solo forma la base para tu futura grandeza. Recuerda estas palabras cuando descanso de descanso, comandante. Bueno, por aquí... ...veníamos a... fornicar. Venga, bien. Fornicio. Fornicio, ven, 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 ven. Solo te estoy abrazando, what? O what? Pero no te requieres. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va... Ahí va, ahí va. Hay que ver... para algo en una misión. Bueno, no es una misión, ya lo veréis. Nunca he aprendido su uso o su objetivo, pero sentí que es el tiempo para mí para hacerlo. Y ahora tengo que pedirle a que te quede. He hecho todo lo que me ha hecho. Pero en un sitio o en un planeta resulta que sí que tiene una utilidad. Ellos te darán fuerza. Voy a echar un polvazo. Venga, con rolleros. ¡Papa, papa, papa, papa! ¡Qué grande! ¡Ay! ¡Ay, o más! ¡Ay, o más! ¡Espartacú! ¡Qué grande! Buen sé para ir repartiendo salami a todo el mundo. Buah, en el 2, es que en el 2 va a ser brutal. Sí, porque aquí solo puedes tener una relación, por así decirlo. Solo una. Pero es que en el 2, en el 2 eso no es una nave, eso es una orgía espacial. Te puedes tirar a todo el mundo. Bueno, a todas las feminas eres un tío y a todos los machos eres una tía. Pero así, a lo duro. ¿Y por aquí habrá algún cuidador? Cuidador. No sé cuántos me faltan. Será un par o así. Pero no sé dónde están. Otro ascensor. Desfiles, nunca los vamos a ver, pero se harán. Para las victorias, los Kroganes se hicieron posible. Cada vez que me viene un eructazo por el café, me da por pensar, ¿cómo sería de grande que a un tío grabando un vídeo le diera un infarto o algo, y que después lo subiera? Sería enorme. A mí no me vaciles. No, no? No, 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 no. Me dejo, que ya no me vacías de ella. No, 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 no. ¡Buenas gracias! Así es. no me va a usar como todo el mundo no tenemos es muy fácil, solo tenemos que ir a comprarle un rollo y volver ¿dónde puedo encontrar esto, Jax? Jax está abajo en el nivel inferior de los mercados, enviaré una palabra a través de nuestros canales y tú eres el comprar Buena suerte, comandante es una gilipollas de misión pero una misión al fin y al cabo, es experiencia rica vamos a subir de nivel a ver, pum pum, armadura, pistola protección biótica subimos lanzamiento agarro francotillador armadura y ya está y atali escopeta y armadura básica uy 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 que casi le doy a salir del juego uy 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 otro maldito ascensor noo lo grande es que el juego es que usas ascensores para todo da igual que estés en una mina hay un asesor o una nave hay un asesor ascensores ebribe esto ya lo hemos oído antes os repetís protécto hua hua que me muera hua hua ahora tengo ganas de pillarme unos cascos nuevos la verdad hemos estado mirando cascos guapos y hay unos que están muy chulos sobre todo lo que es la voz solo graba la voz no graba lo que se escucha de fondo ni nada de eso y lo que más me ha molado a mi es que el micro del casco se lo puedes quitar osea se puede quedar en un casco solo cuando te de la gana eso esta de puta madre pero vamos es riquisimo o he visto algo de examinar por ahi rico codicer bien a ver pim pim aqui hay un par de tiendas tambien asi que vamos a ver si les compramos las licencias comprar las licencias para unico que sirve es que el tío de nuestra tienda lo tenga todo hello earth clan no doubt you've just come back from the colonies will you be needing supplies show me what you've got most excellent I am sure you will find something pleasing si y no tengo dinero para nada pero las licencias valen bastante baratitas aqui nos encontramos con el contacto hax hola esta es cerca de suficiente arm tienes mi pagación tienes los exmodos? enseñную la merchandising 看enela ve bien mas直oso es estos modos son los mejores del mercado ahora sendale mis créditos aqui te vas Se acabó ya, es una misión simple, los puedes matar y tal, pero con eso no ganas nada. Y aquí hay otra tienda. Morgan. Hola, hola, bienvenido a Moreland. Quieres muchas buenas ofensas, ¿sí? Déjame ver lo que tienes. Oh, estarás feliz, creo. Tienes cosas muy buenas que tengo, verás. Ver objetos estándar y te quedas ahí mirando. Mejor de me dije, esto mola. Guay, tanto. Ahora podemos llevar dos medihels más. Eso... eso es la vida en este juego. Y más si subimos cosas como primeros auxilios y... con solo un medihel podemos curar a todo el grupo del tirón. Eso es enorme. Oh, me he quedado pobre, pero pobre, como las ratas. En el flux creo que no hay nada que hacer. Pero por acercarnos a un momento no perdemos nada. ¿Sigo sin poder bailar? ¿Por qué no puedo bailar? Ah, no hay nada. Aquí luego por ejemplo también te encuentras a un super yonki A un tío que es embajador o algo así Embajador no, diría que es un alto cargo de algo humano Que es un super yonki, o sea, se infla pastillas, ¿sabes? Entonces puedes convencerlo para que deje de tomar las pastillas O para que las siga tomando tan pancha Porque el tío te dice que las necesita Necesito mis pastillas Déjame seguir drogándome, Shepard Drogate, muchacho Yo no te digo nada Tómate lo que te dé la gana ¿Qué momento más incómodo es? De ahí los tres en ascensor Y ahora que le digo a Shepard Somos de distintas razas ¿Qué puedo decirle? ¿Cómo le puedo decir que el sexo gay entre los turianos está bien visto? No, hombre Hay peña que incluso ve a Garrus atractivo Si, que en el dos es la primera opción que van a intentar tirárselo Por el amor de Dios Se dan ganas de decir modelo fugaz Modelo fugaz Nooo A Garrus nooo Pecería La Excelente, esto es todo lo que necesito Hmm, quizás más que necesito Aquí, comandante, toma esto No lo necesito, y te ganaste de pagar por tu trabajo Como de Jenna, aseguraremos de que la salga de la dena de Corre Bien 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 Eso terminó, pillamos Virtu, no sé por qué No sé por qué Pero pillamos Virtu A ver, Diario Estudios inusuales Vale, estos son Cuidado, que me faltan dos Y nos vamos para Para ver el consejo ya Dos cuidadores, ¿dónde estarán? ¿Dónde estáis, cuidadores? ¿Dónde estáis, muchachos? Otra censura Es horrible esto De los malditos ¿Dónde estáis? ¿Podrías usar algo sin un helmedo? No, viviendo en el ambiente limpio de la flotilla Ha reducido nuestros sistemas de inmunos Los suites ambientales protegen contra enfermedades Así que tus personas están siempre caminando y ahora no pudieron acceder si querían que Lo siento Bueno, lo de los cuarianos es una putada Y tan putada Pero bueno, yo se los buscaron La verdad Buah, hay una Una fase enorme en el 2 Bueno, no lo voy a decir No lo voy a decir que es spoiler Pero la haremos La intentaré hacer en el 2 Que ese momento es Épico No lo voy a decir Vale, este es este explorador Sí, sí, los domines Blah, blah, blah Ah, vale, escondido digo Este no lo es a mi lajo que me está contando ¿Me estáis viendo el arma? Me refiero a la pistola, por supuesto Pero ¿a cuál de las dos? Sí, sí, sí ¿Cuál de las dos? ¿Qué pistola me estáis viendo, pelotones? No, en cualquier manera que el consul puede ignorar este momento Son días de los Saren Como espectro están listos Si la evidencia le ofrece Intentándome a matar Me espero que sea suficiente Para motivar al consul Tres armas hay en las espaldas, joder Y van tan panchos por la ciudad Con cuatro armas encima Y nadie les dice nada Ah, mira Es un grupo de tres personas Y en total llevan doce armas Ah, saludales Hola Shepard Venga ya, por dios Ahora aquí podemos pillar No sé si después de hablar con el consejo O antes, un par de misiones Vale, va a ser después A ver si con Kajoku la puedo pillar ya No, estoy esperando para hablar con el consejo No Bueno, pues aquí lo vamos a dejar Porque esto ahora es una fase más o menos larga Una cinemática larga y ya llevamos casi cuarenta minutos Bueno, más de cuarenta Bancalibre tres Atrás Garrus Nada Odise Marcar todo como visto Guardamos Y aquí lo dejamos Como siempre un placer Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!